Valencien, Griezmann Ahí se viene y lo va a tener El rival que toma la pelota y era una posibilidad interesante Es así como llegamos al final de los primeros 45 Estamos en el segundo asalto de este partido de la jornada de la FUT Champions Sí señores, que comiencen los últimos 45 minutos Ibrahim, un parquero que se viene Paul Pugba, atento, acá se puede armar el disparo de Luis Hernández Bernardo Silva, Kun Agüero Neymar que intenta hacerse espacio Ojo que trae compañía Con Angel de Bruyne Canté, Sala ¿Has visto algo para resaltar de Paul Pugba, Marito, en esta primera parte? Hoy ha conseguido el gol del empate Y ahora en el segundo tiempo Con más moral, si cabe la palabra Irá a buscar un segundo ¡A volar esa pelota! Ahora es que voy a ver más esa pelota Me pasó a mí, ¿eh? Cuando yo le pegaba así El técnico me saca, me salió Bernardo Silva Se viene bien pegadito a la raya Neymar la va a recibir ¡Afuera! La ha dejado la pelota justita el rival Esta puede ser buena Felipe Coutinho Se queda con el balón de nuevo en su propia área Gabriel Jesús Y continúa por el costado Llega bien y lo puede hacer La gran pregunta es a dónde iba el centro Han llegado muy bien a quedarse con la pelota Pugba es quien la tiene Valor interceptado Han completado la jugada Otra buena pelota Este chico está iluminado Absurda pérdida de pelota Paul Pugba Cuna Güero Este muchacho ni de mozo lo contratarían Flota Es una sensacional tapada Atentos todos para la rotativa Dos a seis tiros de esquina Corner Y Breivovic Así están las cosas Señoras y señores Dos a uno Ha sido un frentazo bárbaro Esta defensa no puede seguir Permitiendo las ventajas Que otorgan frentazos Como el que ha provocado este gol Hay algunos que saben que va mejor con la cabeza Que los pies Qué golazo En el toquetío de pelota Quieren abrir espacio Ahí se ve el cinto Habrá Son un desastre Fallan otra vez en el marcaje No hay quien lo arregle Ahí fuera de juego León Goretzka Bernardo Silva Cabrio Jesús Árbaro ha sido bueno ese corte Y tendremos señoras y señores Tiro de esquina El balón ha sido rechazado Por uno de los defensores Y se pierde por el fondo Neymar sacando el tiro de esquina Bueno lo han intentado Pero no puede ser Canté Ahí llegó justo a tiempo Qué bien la ha hecho Para recuperarla Posibilidad de la contra Ojo Es un artista con la pelota Se le fue el balón Así nomás Ya le está viendo Le está viendo Se viene la oportunidad Entra bien Pero no se queda con la pelota Bárbaro en el anticipo Ibrahimovic Este es para Ibrahimovic La ventaja sigue siendo mínima Y con lo que han fallado Es hora de ampliarla Podían haber duplicado la ventaja Virgil van Dijk Fernandinho Gabriel Jesus Mete bien la pierna En 10 minutos Se termina todo Hay espacio suficiente Después de esta acción El árbitro decidido Se en el artículo libre Rafael Varane Va ahí Ha recuperado ya la pelota Para su equipo Están dejando libre El camino a Neymar Era bueno el ataque Eso quedó claro Silbato del árbitro Y la pregunta de todos Es si saca tarjeta o no El árbitro no quiere aceptar Nada de ese juego Amarilla Toño Valencia Paul Pogba Gabriel Jesus Escucha Fernando Cómo anima a su equipo Para buscar el empate Cruz Goritzka Gol Empatado En el fútbol Premio Para un partido Como el que estamos viendo Un gol maravilloso Como este Cuanta clase Ahí se viene Y lo va a tener Paul Pogba Ha conseguido Muy bien Ese balón Solo dos minutitos Le quedan Al partido Robertson Neymar León Goretzka Kun Agüero Le están sumando Dos minutos de agregado Esta puede ser La jugada del triunfo Neymar La va a recibir Ha conseguido Despejar la pelota Han recuperado La pelota En la mitad de la cancha Boca Bernardo Silva Puede meter el cintro Esa pelota Es para el arquero Qué fácil Que lo lleve Lo llegaron a apurar A Courtois A ver si Viene el siluato Del árbitro Señores Se termina El partido Nos vamos Después de vibrantes 90 minutos Ahora le damos Un poco más A estos dos equipos Para que siga La batalla Uno de estos Buscando el triunfo En el alargue Ahí levanta El balón Alejandro Del área La que tiene Que decidir El árbitro Ahora después De esta falta Después de esa entrada Ve la tarjeta amarilla Paul Pogba Toño Valencia Hernández Ibra Han logrado Armar bien La jugada Pero perdieron La pelota Se mete Muy bien En la línea De pase Para quitarlo Paul Pogba Le están dejando Espacio A Pogba Le va a dar Lo va a castigar Neymar Gabriel Jesús Lo tiene Sergio Güero Esta puede ser buena Paul Pogba Después le dicen Que los compañeros Son nosotros Por favor Ibrahimovic A la pelota Larga y parece Que va a llegar Ibrahimovic Enorme atajada Del arquero Para premio Mandador Esa sí que Parecía Que iba adentro Kun Agüero Bernardo Silva Neymar ¡Gol! Esa pelota Que se mete En la esquina Para el arquero Muy complicado Llegar El barón Y va Pegado Al poste Eso de poner Al lado El palo Lo hace Espectacular Nada pudo hacer El arquero 3-2 Por el momento Y todavía Me parece Me parece Que veremos más Hernández Uno de los favoritos De los rayos Del Nescax Un jugador Que cuando prometía Cumplía Aparte Era un delantero Terrible Hay dos minutos De tiempo Agregado Al compromiso Un pase horrible Así mucho más fácil Que le quede la pelota Ibrahimovic Haciendo que su compañero Corra al vacío Hyun Min Son El árbitro Que nos dice Que se termina En los primeros 15 minutos Del tiempo extra Con jugadores Arrastrándose Por la cancha Arranca El segundo tiempo extra Robertson Neymar Y esa pelota Va al costado Era buena La intención Pero les corta En el balón Ibrahimovic Hernández Aplausos señores Brillante asistencia Dejan solo Bien hecho Como tenía que ser Reventando la bocha Leon Goretzka Bernardo Silva Ojito Es una gran bocha Ha llegado A caer En el primero Que se cruza Con el cintro Balón interceptado No ha completado La jugada Siete minutos Le quedan Al partido El que asuma Más riesgo Se queda Con el partido Le quedan Pocos minutos Ha recuperado Ya la pelota Para su equipo Ahí va Slotan Yo no sé Qué tanto discuten Mario Pero a mí Estaba adelantado Estaba adelantado Y las posibilidades De acercarse al arco Eran nulas En cuatro minutos Se termina Este tiempo extra Gabriel Jesús Neymar Llega cortando Bien y recupera Hernández Y ahí se vienen Al ataque Buscando empatarlo Gran oportunidad Para el cintro Y ahí van Los puños Del arquero Ibrahimovic Hemos llegado Hasta acá Finaliza el partido No sorprende Del resultado Porque al final La ley principal Del fútbol Es anotar más goles Que el rival Está claro Con petanos Su oportunidad Ese es Griezmann Griezmann No sorprende Los puños No sorprende No sorprende P Lo